¿Qué es el Instituto de Acceso a la Información Pública? ¿Qué es el Instituto de Acceso a la Información Pública? Dice el reporte, urgen comisionados a homologar leyes de acceso a la información pública. Participaron de otros estados del país en este evento, en este foro por la transparencia. Vamos a otras cosas, a platicar aquí en el estudio con Gladys Campos Montañez, gerente comercial de Construcasa.com. Dos proyectos que están promoviendo fuertemente ustedes. Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí, pues esperando a toda la gente para que conozcan Siricotes, que creo que ya mucha gente, de hecho ya hay más de 300 familias disfrutando de esta zona tan bella, que muchos le dicen, no, Cauquel está muy lejos, Cauquel no está lejos de ningún lado, está súper bien. Las avenidas, el tipo de banquetas, la urbanización, los servicios. Independientemente de la calidad de vivienda que le estamos ofreciendo, ya es una zona poblada. No es ahí vamos a esperar a que pasen las cosas. No, ya está poblada, tenemos gente que nos respalda. Ya hay camión, ya hay servicios, ya hay escuelas. La verdad está súper bien, no hay nada que temerle buenas avenidas, porque antes se hacían las casas. Sí hubo planificación previa a eso. Sí hubo planificación, es correcto. Entonces invitamos a que la gente, pues nos llame, como siempre les he dicho, que se comuniquen con nosotros, que sepan las opciones que tenemos de crédito, que no tengan miedo, es un buen momento, que se preparen para estrenar antes de que llegue Navidad, porque la verdad ya no falta nada para diciembre y se nos están acabando. ¿Opciones para el crédito? Infonavit. Infonavit, Foviste, Banjército, ISFAM, el de la UADIS, si no tienen uno, nosotros lo encontramos, trabajamos con cualquier banco. La verdad estamos abiertos a todas las posibilidades y les repito, si no saben qué hacer, acérquense. Hay una alternativa, tal vez a lo mejor no inmediata, pero pueden planear de aquí a cierto tiempo. El sueldo de él, el sueldo de ella combinados. Exactamente, ahí, boom, casa. Exactamente, igual a casa. Y luego ellos ya poco a poco van creando el hogar, porque las casas están de verdad, no es por nada, la altura, están frescas, están hechas para que los yucatecos se sientan bien, están muy, muy cómodas. ¿Por qué para que los yucatecos se sientan bien? Porque se planeó el tipo de tiro de aire, la altura. Exactamente, las posiciones, la altura, tienen tirol, pasta texturizada, cimentación hasta laja, pueden construir según los pisos sin ningún problema, hay casas en la esquina, tenemos una amplia gama de opciones. Y con la garantía de construcas, además que ya tienen ecotecnologías también para las personas que todavía no saben muy bien qué es eso, que se acerquen, les explicamos, vienen ahora sí que ahorradora las casas. Ya vienen con bajo consumo en agua y en electricidad. ¿Cuatro oficinas me decías cuántas? Pues ya tenemos tres oficinas donde pueden estar, estamos en Itzimná con una servidora en el 927-3808, en la sucursal Canec 928-01-23 y en la sucursal Pensiones el 987-99-97, también tenemos una opción. Entonces son Siricotes y El Sol. Siricotes y El Sol. ¿El Sol está dónde? El Sol está en una avenida muy bien a dos cuadras de la escuela, la verdad súper bien ubicada y empieza en una avenida y tenemos otra vez una amplia gama para que puedan escoger, tenemos de dos recámaras, tenemos de una recámara, hay para que escojan, para todo tipo de familias tenemos una opción. Pues gracias Gladys. Al contrario, muchas gracias. Gladys Campos, Montañez, gerente comercial de ConstruCasa.com. Le agradezco al ingeniero René Flores Ayora, ingeniero en tránsito, por el comentario relacionado con el accidente ocurrido, esto allá en el anillo periférico y que tiene que ver con la falta de precaución, dice en su comentario, muchas veces de los elementos policíacos a la hora de instalar estos retenes. Entonces, rápidamente le cuento, le platico lo que viene en este reporte, mañana temprano aquí estarán altos mandos policíacos para ejercer su derecho a réplica, hoy por la mañana les llovió fuerte de parte de los testigos presenciales de este percance, quienes acusan a la policía de haber sido la causante del accidente en el anillo periférico. El elemento que perdió la vida se le paró frente al trailer e intentó hacer que bajara la velocidad y el trailer, el trailer o más bien, iba accionando el claxon, iba pitando, como diciéndole, no puedo parar, la unidad es muy pesada y sobrevino lo peor, el accidente. Y dice René Flores Sayora, rápidamente le comento, los accidentes de tránsito son evitables siempre y cuando uno quiera hacerlo, salvo las fallas mecánicas en donde no se puede hacer nada. En el accidente del periférico en donde murió un policía, creo yo que se debió a múltiples fallas, fallas técnicas, fallas de ingeniería de tránsito, cerca de la curva, falta de señalamiento vertical, en el operativo antialcohol, iluminación vial, bandera, etcétera. Incluso se habla de que los elementos no tenían ni el chaleco ese reflejante. En todo operativo de trabajos de construcción y mantenimiento en autopistas se toman en cuenta este tipo de factores. Mañana lo voy a leer textual. Agradezco al ingeniero René Flores Sayora, ingeniero de tránsito, el habernos enviado este documento. Y platicaremos con los jefes policíacos para que nos platiquen también su versión sobre ese lamentable accidente del que pierde la vida un policía, mismo que ayer, al que ayer le dieron cristiana sepultura. Michelle, ¿cómo quedamos en cuanto al reporte del clima? Tiempo para las próximas horas. Rápidamente con esta información, ya Yucatán, la península de Yucatán, está sintiendo los efectos del frente frío número 6, es por eso que tenemos, bueno, pues este clima agradable, cuando menos por el día de hoy, con una temperatura ambiente de 27 grados centígrados, con un cielo nublado, una máxima de 30 y una mínima de 18. Para el día de mañana se espera una temperatura máxima de 31, 32 grados y una mínima de 20 grados centígrados, con el cielo parcialmente nublado. José Luis. Y adiós, ya nos vamos. Ya nos despedimos. Hasta mañana temprano a las 5 y media de la mañana. Aquí estaremos por el 94.5 de FM, 6.50 de AM. Hasta entonces. Atentos, José Luis.